Continuamos entonces en nuestro periplo conociendo a los diferentes candidatos al Consejo Regional de los Lagos. Durante dos semanas hemos querido contribuir de esta manera probablemente a colocar en pantalla a aquellos candidatos que son los menos conocidos. Bien sabemos el atractivo que genera la elección presidencial, también la senatorial, ni hablar de los diputados, pero la verdad es que muy poca información ha existido sobre, uno, las funciones del Consejo Regional y por ende, quiénes son sus candidatos, que además es la papeleta más grande y la número 4 que usted recibirá este día domingo. Por eso hemos invitado a Israel Zúñiga, quien es corredor de propiedades, 70 años de edad y representante del Partido Regionalista Independiente del PRI. Gracias por estar con nosotros. Así es, muchas gracias. Al centro está Ricardo Alberto Cuchel Silva, agricultor, 56 años, representante de Renovación Nacional. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y junto a mí, aquí está Bernardo Espinosa Villalobos, quien es comerciante, representante del Partido Socialista, 70 años de edad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el invitado. Un par de rostros conocidos, dos exalcaldes tenemos acá con nosotros, pero vamos a comenzar con Israel. ¿Por qué una persona del mundo privado, de partida a través de un partido como el PRI, quiere ser consejero regional? Una actividad que el resto de la población no conoce, la verdad que no tiene idea cuáles son las funciones. ¿Por qué quiere llegar a este organismo? La verdad es que en la actualidad yo soy consejero regional en ejercicio. Voy a la reelección. El motivo por ir a la reelección es porque estoy con una conciencia muy tranquila de haber efectuado un trabajo a conciencia dentro del consejo. He participado de varias comisiones y porque permanentemente he tenido una vocación de servicio público. Ese es el motivo. ¿Y esa vocación, usted cree que a través del consejo regional se puede plasmar bien, digamos? Exactamente. Porque en mi periodo he podido participar de la comisión de la provincial Yanquibue porque estamos divididos por provincia. El consejo regional está integrado por Osorno, Yanquibue, Siloé, Palena. Pero dentro de eso están los capítulos provinciales de cada uno. Pero a su vez también he estado trabajando a través de los cuatro años en la comisión de infraestructura del gobierno regional. Me tocó también presidir y organizar la comisión de innovación y competitividad que no existía en esta zona. La cual presidí dos años siendo elegido por unanimidad transversal de todos los consejeros de todos los partidos políticos. Y ese fue un logro de instaurar dentro del consejo regional la innovación y la competitividad que se financia a través de los fondos que provienen del Royalty y del Cobre. Ese es un fondo que se reparte, se distribuye entre todas las regiones. Y nosotros logramos crear esta comisión porque si bien es cierto el consejo regional se dedica a actividades de infraestructura, colegios, plazas, canchas de juegos infantiles, todo lo que sea infraestructura para los barrios. No es menos cierto que habiendo realizado toda esa tarea dentro del gobierno regional, tenemos que pensar, y después de todo esto, ¿qué? Tenemos que pensar en qué ciudad queremos vivir el día de mañana de aquí a 30 años. Entonces para eso nosotros tenemos que ir a la investigación y a la innovación de hoy. Ricardo, usted fue alcalde de Frutillar, bastante conocido en su zona, evidentemente tiene una cantidad de años en el mundo público, pero en el último tiempo no había estado ejerciendo efectivamente cargos. ¿Por qué querer postular al consejo regional? Bueno, como usted bien dice, yo fui 8 años concejal, fui 8 años alcalde, después me dediqué a mi trabajo, pero siempre he participado dentro del partido, yo pertenezco a Renovación Nacional, estoy en la directiva regional, también soy presidente distrital del Distrito 56 y he seguido participando en esto y la verdad que cuando hubo que buscar candidatos se mandaron los nombres a Santiago y en Santiago el partido decidió quiénes son sus candidatos. Y mi nombre llegó entre ellos, la verdad muy contento, creo que es un espacio importante donde uno puede cooperar, como decía usted, habemos varios exalcalde postulando en este tema y creo que eso también es una tremenda ayuda, los que tuvimos la responsabilidad de dirigir una comuna sabemos perfectamente cómo funciona el sistema público y por supuesto una vez que uno sabe eso son varios años de aprender, de hacerlo bien y creo que uno puede ser un aporte, yo como decía represento a la gente de Renovación Nacional, a la centro derecha, digamos que es donde me siento identificado, y espero en el Consejo Regional con la experiencia, con toda mi vida que tengo en una comuna chica, conociendo los temas de la comuna, conociendo los temas de la gente, no me cabe duda que con mi conocimiento y con la ayuda del resto de los consejeros podemos hacer un tremendo aporte para que el Consejo Regional tenga experiencia y se tomen las mejores decisiones. Gracias. Fernando Refinosa, también exalcalde de la comuna de Fresia, ahí en la zona costera de la provincia de Yanquihue, con su experiencia, porque fue un buen tiempo también edil de esa zona, ¿por qué llegar al Consejo Regional en estas circunstancias con elecciones populares? Bueno, primero que nada fui tres periodos alcalde, un periodo concejal, y bueno, creo que en estos años uno que está en la política tiene que de una u otra manera trabajar por su gente, yo creo que lo que hoy día nos convoca es poder de alguna manera trabajar por toda la gente de las nueve comunas que son de la provincia de Yanquihue, el Partido Socialista me lleva como su candidato, creo que en esta oportunidad podemos hacer un buen trabajo desde el Gobierno Regional porque tengo los conocimientos, la capacidad para poder trabajar por todos nuestros habitantes. Sabemos que a través del Gobierno Regional, que en esta oportunidad por primera vez se van a elegir los consejeros regionales, se nos da una oportunidad para que podamos de alguna manera ayudar a las comunas más pequeñas y también a las comunas grandes a que los ingresos de una u otra manera sean repartidos más equitativamente. Siempre se ve que las comunas grandes siempre tienen mucho más apoyo y generalmente las comunas más pequeñas necesitan también de ese apoyo y creo que con mi experiencia, con mi trabajo, con mi capacidad, desde el Gobierno Regional podemos hacer una buena función en bien de nuestros habitantes, hombres y mujeres de toda nuestra provincia. Yo creo que en esta oportunidad se nos ha dado la oportunidad de poder elegir a los consejeros regionales y bueno, el partido me ha llevado, el Partido Socialista me ha llevado para que sea su candidato y representarlo con el conocimiento que tiene la gente de mi trabajo que he hecho en la comuna de Fresia y bueno, las comunas aledañas me conocen, soy una persona dedicada 100% al trabajo público cuando lo he tenido que enfrentar y bueno, tengo la verdad las cosas, muy buenas relaciones con todos los partidos políticos de nuestra región, soy una persona de consenso que creo que siempre eso es lo bueno que debemos tener para poder de esa manera hacer grandes cosas por el bien de la provincia de Yanquiwe. Gracias Bernardo. Israel tomando en consideración su experiencia en el Consejo de la Región de los Lagos siempre claro, en política y dadas las circunstancias de nuestra legislación son dos grandes conglomerados los que mayoritariamente tienen el acceso en las elecciones estamos hablando de, en este caso, la nueva mayoría y de la alianza. ¿Cómo lograría usted ser reelecto tomando en consideración aquello? que ya incluso muchos hablan de, como la provincia de Yanquiwe elige a seis consejeros, tres y tres va a ser lo más probable. ¿Y no se rompe eso? Yo diría que no. Yo diría que entre los dos bloques grandes nosotros como Partido Regionalista de los Independientes somos la tercera fuerza política del país. No olviden que tenemos el 8%. Entonces, en ese plano, yo creo que nosotros tenemos mucho que decir siendo consecuente con esto el partido porque creemos en el regionalismo y hemos puesto sobre la mesa en esta elección los únicos que pusimos desde un comienzo el tema del regionalismo y siendo consecuente con eso somos el partido que llevamos más candidatos a consejeros en Chile porque creemos que este país, si no es descentralizado, no va a ser nunca desarrollado. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, nosotros hemos propiciado el tema del regionalismo porque esta es la primera instancia. Nosotros como partido luchamos mucho para que se produzca este tema de la elección de los consejeros regionales. no estando conforme como está hecha la ley porque esperábamos mucho más. ¿Esperaría, por ejemplo, que el intendente fuera de electo? Esa es la verdad. Es que hay que pensar de que la ciudadanía tiene que decidir quiénes son sus autoridades. No es posible de que el presidente del consejo regional sea el intendente que tiene un pie puesto en el gobierno central y otro pie puesto en el consejo. Llegamos a instancias a veces en que hay que tomar decisiones y nosotros le hemos dicho al intendente, juegue a hacerla por la región pero él está jugando como a dos bandas. Entonces, dentro de lo que se pretende con la modificación de la ley es que el presidente del consejo sea un consejero. Esa es una de las instancias. Lo otro que no está claro en la ley son las facultades que vamos a tener. El traslado de las competencias. Porque si vamos a tener una ley como la que está hecha en este momento que centraliza más que lo que descentraliza porque van a haber muchas decisiones de parte del presidente del consejo y si es el intendente, él va a decidir adeo la colocación del presupuesto en cada una de las comunas. Entonces, nosotros pensamos de que la ley no está siendo acorde con lo que nosotros pensamos. Estamos en el tiempo, Israel. Lo encontramos en el siguiente bloque. Ricardo, ¿dónde colocaría prioridades usted si dependiese bien? Bien, sabemos que el presupuesto ya del 2014 se está discutiendo ahora y lo más probable es que va a ser definido en diciembre. Pero, suponiendo que usted saliese electo, core, y tomando en cuenta que, claro, los proyectos lo hacen los municipios. Pero, aún así, si usted dependiese, ¿dónde colocaría las prioridades de esta región respecto a los grandes proyectos que debería desaviarse en el futuro? Bueno, no cabe ninguna duda que todos los candidatos tienen, de alguna manera, una historia y una identidad con la cual llegan a presentarse para ser candidatos y para ocupar estos puestos importantes. Lo que yo siempre he dicho, yo soy agricultor, estudié en la Universidad Austral de Valdivia, no terminé por otro motivo, y después de eso llevo más de 35 años de agricultor. He sido dirigente gremial en la parte agrícola por mucho tiempo también. He participado de las reuniones y las actividades y creo que puedo hacer un aporte importante en todos los temas que significan la agricultura. También en mi vida he sido deportista toda mi vida, me fascina el deporte, me fascina todas las actividades deportivas. Fui seleccionado de Puerto Montt por mucho tiempo, he jugado muchos campeonatos. Creo que también puedo tener un aporte importante en el deporte, en los temas regionales que son muy, muy importantes. Soy agricultor, en el campo hice una cancha de fútbol también, donde participamos en las ligas campesinas mucho tiempo. Creo que en el campo también se puede apoyar mucho el deporte, que es muy importante y no cabe ninguna duda en los temas importantes municipales. Hoy día la educación, la salud, que son muy importantes y que van a seguir, que se piensa que la educación va a salir de las municipalidades, va a volver a un sistema de administración. Sin duda en esos temas uno puede aportar también mucho. Pero efectivamente, si uno quiere resumir un poco, creo que en el deporte, creo que en el tema de todo lo que es agricultura, vivimos en una región agrícola que ha crecido mucho con la pesca, con los salmones, con todo el tema. Pero no cabe duda que mayoritariamente la mayor cantidad de gente tiene un pensamiento agrícola, una formación agrícola, y a ellos quiero representar en el Consejo Regional. Me quedó algo. Nos quedamos en el tiempo. Nos quedamos en el tiempo. Bernardo, tomando en cuenta que usted fue alcalde también de una comuna pequeña dentro de lo que es la región de Los Lagos, muchos proyectos y varios alcaldes siempre se quejan de que no tienen todas las capacidades de recursos humanos, muchas veces, para presentar proyectos precisamente al cole. Y que dentro de la misma región se produce también un centralismo, que las ciudades grandes como Puerto Montt, como Osorno, ganan la mayoría de los proyectos en medio de las más pequeñas que precisamente no tienen ingenieros, no tienen una secretaría de planificación demasiado grande. ¿Concuerda con aquello y cómo poder revertir eso? Yo creo que es así, pero en el periodo que yo fui alcalde de la comuna de Freixia, puedo dar fe de que con nuestro trabajo, con nuestro empeño, con nuestros profesionales, pocos eran los que teníamos, pero hicimos una gran cantidad de proyectos para la comuna. Siempre que había recursos en el gobierno regional, la comuna de Freixia tenía proyectos para poder ser aprobados. Pero independiente de eso, Bernardo, de su situación, ¿cómo se podría mejorar eso para que las comunas en general puedan tener a lo mejor mayores profesionales y poder acceder a esos recursos que son casi 70 mil millones de la región? Bueno, eso se resuelve solamente cuando se cambia a lo mejor la ley municipal y le dé más facultades a los municipios para que puedan tener más profesionales, que es lo que hoy día no tenemos. Pero sin desmedro de eso, en la comuna de Freixia fuimos la segunda comuna de la región mejor evaluada. Sacamos más de 14 mil millones de pesos para la comuna de Freixia en nuestros últimos cuatro años. Y eso habla de que hicimos un trabajo, la verdad, las cosas con nuestros profesionales para poder hacer crecer nuestra comuna, hacerla desarrollar como la gente quiere. Yo creo que eso, de una u otra manera, tenemos que replicarlo dentro de la región. Cuando tengamos un gran, junto a nuestros colegas, un gran trabajo para que podamos, de alguna manera, planificar lo que la región quiere, lo que la provincia quiere, lo que nuestras comunas quieren. Yo creo que eso es lo que hoy día nos invita a que podamos, de alguna manera, lograr llegar al Consejo Regional. Yo creo que eso se puede hacer un gran trabajo, aunque tengamos pocos profesionales, con lo que tenemos yo creo que aquí va también el empeño que le pongan los alcaldes, los consejos municipales, las organizaciones, para que, junto con nosotros, podamos ir planificando la comuna que quieren y podamos, de esta manera, ayudarlos a que los recursos lleguen a todas nuestras comunas. Yo creo que eso va a ser nuestro trabajo. Yo soy una persona de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Para mí no hay domingo ni efectivo, siempre estamos trabajando por nuestra comunidad. Gracias, Bernardo Espinosa, entonces. Israel, tan comandó más de consideración, va a llevar un par de proyectos ahí, probablemente, que están en discusión en estos instantes, que tienen directa relación con los municipios y también con financiamientos públicos y del Consejo Regional. Uno de ellos es La Vara, por ejemplo. Este tema que, sin duda, en el último tiempo ha generado bastante polémica, porque, claro, es un proyecto que tiene más de una década, que tiene financiamiento del gobierno a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, precisamente, donde Puerto Montt ha decidido restarse. ¿Qué opinión tiene usted respecto a aquello, tomando en consideración que el resto de los municipios de la provincia están de acuerdo en que se ejecute este relleno sanitario? La verdad es que este es un proyecto bastante grande, de gran envergadura. Nosotros, como Comisión de Infraestructura, cuando analizamos el proyecto, hicimos algunas giras para ver cómo funciona esto en otra parte. Estuvimos viendo el vertedero de la Yesca en Rancagua. Vimos cómo funciona Santa Marta, Santiago. Vimos también cómo trata la basura la comuna de La Pintana, que es un ejemplo de cómo ellos tratan la basura. Yo creo que la única alternativa es sumarse a este gran proyecto. La basura parece ser un tema muy minúsculo, y la verdad es que no tenemos cultura de la basura. Como ciudadanos, conocemos la basura solamente en la bolsa de la basura, pero esta cosa es mucho más grande. Yo le voy a decir de que si nosotros hiciéramos un tratamiento de la basura, como lo hacen países europeos, el costo para manejar la basura significaría el presupuesto de la Nación. Desemplegadura es el tema de la basura. No se trata únicamente de echar la bolsita de basura y de ir a dejarla al tallo de la basura. No es así. Si no se trata de la forma que tiene que ser, la basura va a pasar sobre nosotros. Entonces, a esto que se le han puesto muchos esfuerzos, y los municipios están preocupados de ese tema, porque ¿dónde pone usted un vertedero o un basural? Si nadie se lo va a recibir, ¿por qué tendríamos nosotros los vecinos que están aceptando las basuras en circunstancias de otros sectores o de otro barrio? Eso no lo va a aceptar ningún vecino. Tenemos que pasar una instancia más grande. El proyecto tiene que salir adelante por el bien de la región. ¿O sea, a usted le gusta el proyecto de la Vara como está establecido? Claro. ¿Y dónde ha ubocado...? De hecho, en la primera instancia me obtuve en la votación en el Consejo, mientras no tuviera mayores antecedentes. Cuando tuve más antecedentes y hicimos visitas técnicas y giras técnicas, realmente aprendimos a ver lo que era la basura. Usted viera cómo se trata la basura en la Yesca, por ejemplo, donde en el vertedero convergen todos los municipios de Rancagua y usted en el vertedero no encuestra ni siquiera una mosca. Ya pues, muchas gracias Israel. Lo mismo, Ricardo, frente a esta... que hoy día es liderado este proyecto justamente por el actual alcalde de su comuna, de Frutillar. Ahí está justamente que es tío de don Bernardo. Todo queda en familia. No estamos refiriendo ahí al alcalde Espinosa Ramón, por cierto, de la comuna de La Custre. La verdad que ese es un proyecto que yo lo conozco con mi... cuando yo era alcalde de Frutillar nos correspondió con el alcalde Yanquí o el representante de Puerto Monta, la alcaldesa de Octay en aquel entonces, el alcalde de Puerto Varas también. Y fuimos a Alemania, recorrimos los sectores, recorrimos cómo se hace este trabajo en Alemania. Y la verdad que ahí nació este proyecto que son platas del gobierno alemán que ha permitido hacerlo. Yo creo que no cabe ninguna duda, como decían aquí, tenemos que tener un solo vertedero, no podemos tener cada como una llena de vertederos chiquititos que al final la basura se transforme en algo inmanejable. Y creo que hay que seguir haciéndolo, hay que aportarlo. Sin duda el gobierno regional ha tenido una tremenda responsabilidad en este tema, porque es el que ha seguido tirando el trabajo y haciendo la pega, una pega que muchas veces se ha dilatado y se ha demorado mucho más de lo que uno cree. Pero no hay ninguna duda que esto hay que respaldarlo, hay un compromiso del gobierno y hay que sacarlo adelante porque es la única manera que logremos una calidad de vida digna porque no podemos vivirlo. Ahora, el alcalde de Portobón ha cuestionado el monto. Se han hablado sobre, o cerca de los 20 millones de dólares. Dicen que es excesivo. Por eso Portobón está haciendo una especie de evaluación propia con otras empresas de carácter privado. ¿A usted no les asusta el monto? Cuando nació el proyecto, nació para todos. Entonces hoy día, por un cambio de alcalde que es muy respetable y el alcalde puede tener la posición que quiera, deberíamos seguir pensando en un solo proyecto que es un proyecto del país, un proyecto de la región, que hay que respaldarlo y seguramente el alcalde de Portobón y la gente de Portobón cuando le corresponda tomar una decisión definitiva, sin duda van a terminar dejando su basura ahí porque es la única manera de hacer ese vertedero rentable es que todas las comunas terminen ahí. Portobón aporta casi la mitad de la basura de todo el sector comprometido, así que va a tener que estar porque también no va a tener los recursos de hacer un vertedero que reúna todos los requisitos que se necesitan hoy día y Portobón definitivamente también va a terminar ahí botando la basura donde debe estar toda la basura de por lo menos la provincia de Yanquihue y algo de Osorno también. Gracias, Ricardo. Bernardo, tomando en cuenta usted que pertenece a una de las comunas que también está involucrada dentro de este proyecto provincial, ¿usted lo comparte o comparte también la visión del alcalde de Portobón? Mira, no, de ninguna manera. Yo creo que cuando fui alcalde yo estuve en muchas reuniones y participamos de este proyecto porque como comunas pequeñas también tenemos este problema de la basura que la verdad las cosas es muy dramático para cada uno de nosotros sabiendo que a lo mejor los costos para nuestras comunas van a ser elevados pero todas esas cosas tienen tienen como se llama tienen que buscarse el financiamiento para que se pueda se pueda llegar y tratar la basura como corresponde. Yo creo que este proyecto es el que debemos defender entre todos no podemos tener esas diferencias que existen hoy día porque porque creo que la basura yo creo que el más favorecido más que nada va a ser Portobón. Yo creo que aquí como se dice no porque se cambie la autoridad tendríamos que cambiar los proyectos yo creo que eso eso no corresponde son muchos miles y millones de pesos que se han invertido en eso y tenemos que darle buscarle la solución al problema de repente por apreciaciones distintas que quisiéramos echar un proyecto de esa magnitud bajo yo creo que no es lo que lo corresponde. Ahora hemos tenido el apoyo del gobierno alemán eso efectivamente y tenemos que seguirlo conservando porque a lo mejor solo no íbamos a ser capaces de hacer lo que se ha hecho con el proyecto de la vara así que para mí yo respaldo Si usted fuera conseilleros aprobaría más recursos para ello como lo ha hecho el actual consejo Exactamente yo creo que lógico que sí a través del gobierno regional a través los municipios pequeños yo creo que van a tener como se llama el apoyo para que su basura no sea tan alto el costo de la basura Bien pues gracias a Bernardo Espinosa el proyecto entonces de la laja creo que en un momento por ahí dijimos la vara es la laja un lapsus ahí Israel tiene un minuto para que usted diga lo que estime conveniente a la cámara y por supuesto a la gente que nos está viendo a esta hora Bien primero que nada agradecer a esta casa televisiva de que nos acoge siempre para poder expresar nuestras ideas lo que le puedo decir a la gente es que en mi calidad de consejero me siento tranquilo de haber cumplido un trabajo con prioridad política con mucha honestidad haber trabajado con todos los alcaldes de las 30 comunas no hay ningún proyecto de desarrollo en las comunas de la región que no tenga mi voto de aprobación excepto dos que creo que he votado en contra por razones de tipo técnico con observaciones le conto aquí al amigo Bernardo Espinosa que siempre estuve dispuesto a trabajar por Frecia cada vez que él llegó humildemente a pedirnos el voto por tal proyecto tal proyecto se lo aprobamos por unanimidad por qué es necesario estar en el consejo la verdad es que de mi punto de vista personal quiero decirle a todos los televidentes y a todos los ciudadanos que si le va bien a mi región le va bien a mi provincia le va bien a mi comuna y le va bien a mi barrio nos va bien a todos nosotros entonces el consejo regional es una institución importantísima de que los ciudadanos deben de cuidar muchas veces de desprestigio el consejo porque no se conoce la forma de su funcionamiento claro pero no hay proyecto de nosotros que llegue al último barrio bien pues muchas gracias Ricardo Cuchari agradecer la posibilidad que nos da televisión de llegar a mucha gente cosa que es difícil la verdad hacer publicidad para alguien de una comuna tan chica es difícil pero quiero decir que yo nací hace 46 56 años en Frutillar en el campo no necesito ponerme un sombrero grande para decir que uno es agricultor soy deportista no necesito andar con zapatillas para que la gente sepa que uno es deportista fui alcalde de Frutillar fui concejal mucho tiempo tengo la experiencia conozco los grandes problemas de la comuna en aquel entonces empezamos con la luz eléctrica después los alcantarillados como el colega Bernardo sabemos cómo fuimos progresando después hicimos los colegios pavimentamos las calles es un trabajo largo creo que es importante que que en el consejo exista la experiencia exista la la información que tiene la gente como decíamos aquí todos tenemos algo de experiencia y eso hay que aportarlo directamente son algo que el estado ha invertido en nosotros la capacidad que nosotros tenemos lo financió el estado nos ha preparado y hoy día estamos disponibles para seguir haciendo esto yo mi opinión yo represento renovación nacional yo soy de centro derecha y creo que en el consejo regional puedo hacer un aporte y estoy disponible y ojalá la gente nos apoye gracias Ricardo Guchel Bernardo Espinosa ahí tiene sus 60 segundos bueno en primer lugar quiero pedirle a todos los militantes del partido socialista que de Puerto Montt y de todas las comunas de la provincia de Yanquihue que pedirle su apoyo yo creo que vengo de una familia comprometida con el trabajo con el trabajo de las comunidades soy hermano de Luis Espinosa Villalobos soy tío del diputado Fidel Espinosa quien entrega la mayor cantidad de tiempo en favor de los pequeños campesinos de los pobladores pobladoras es un defensor de los derechos de los trabajadores de nuestra provincia soy tío del alcalde de Frutillari por lo tanto creo que tengo la capacidad el conocimiento y la experiencia de poder trabajar por la gente que más lo necesita yo creo que hoy día es una oportunidad que ustedes nos han entregado podernos dirigir a toda la provincia de Yanquihue a través de estos medios y decirles que el 17 de noviembre no se olviden de marcar la letra acá el número 125 Bernardo Espinosa Villalobo consejero regional muchas gracias Bernardo bien pues yo no me queda más que agradecerles a ustedes a los tres que hayan estado junto a nosotros básicamente porque de esta manera queremos entregarles mayor información a las personas bien decíamos al inicio probablemente la elección de Cores de consejeros regionales es la menos conocida por la ciudadanía por lo tanto hemos querido invitar cada día a tres de los candidatos como una manera entonces de cumplir con nuestro trabajo también y con la posibilidad que da siempre Vertice TV de ser también pluralista y de invitar a todos como decíamos de manera gratuita como corresponde para que puedan dar a conocer sus opiniones sus planteamientos y por supuesto para que usted tome la decisión informado este día domingo nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad agradecidos y sigamos en la sintonía de la televisión regional de Vertice TV hasta pronto muchas gracias gracias gracias